Si eres un freak, si eres un fan del terror, si de verdad lo sientes, si de verdad sientes que llevas un monstruo dentro, tienes que venir a la semana de terror de Donosti y hacer un fanzine y combatir, luchar, no seas cobarde, ven y lucha en la batalla final de los fanzines del fin del mundo de Donosti.